Yo tenía un auto que mucha gente se burlaba porque le decían que era un carrito religioso y me preguntaban, ¿y cómo es ese carrito religioso? Es que tenías que rezar para que prenda y luego tenías que rezar para que no se apague y es increíble cuando fuimos la primera vez a BMW a probar el auto y luego que terminamos la prueba, sencillamente no quería subirme a mi carro, no quería subirme a ningún otro carro y es fácil en ese momento darte cuenta que cualquiera de nosotros puede tener lo que uno desee si se lo propone Hace un año, cuatro meses, nos juntamos con mi hermano, con su esposa, con mi esposa y empezamos a buscar nuevas oportunidades, a buscar nuevas opciones Es ahí donde nos vimos con Teoma casi, casi de casualidad y antes de tomar la decisión de hacer parte de la familia de Teoma me encontraba trabajando en un taller, en un automotriz y con la situación de que me gustaba muchísimo mi trabajo, pero no me gustaba lo que me pagaba Nos entrevistamos con los hermanos Novoa, nosotros dos hermanos, ellos también dos hermanos nos caímos muy bien desde el principio, muy jóvenes como que encontramos lo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo una visión muy amplia de generar abundancia en miles y millones de familias en el mundo entero y es básicamente también lo que nosotros queríamos hacer Con Cristian nos conocemos hace más de 15 años Él siempre ha tenido sus metas, sus objetivos súper claros He visto cómo se ha desarrollado en todo este periodo gracias a la constancia, a la perseverancia Cristian está súper comprometido para que no solamente él cumpla sus metas, sus sueños sino también todo, todo el equipo entonces al principio mi hijita, yo tengo una hijita que va a cumplir 6 años en un par de meses me decía, papá, ¿por qué regresas a veces tan tarde? o ¿por qué a veces no te veo? y yo me tuve que sentar con ella y decirle, mira, mi hijita, puedes escoger tú entre dos tipos de papá un papá que pueda darte ahorita todo el tiempo que tú quisieras pero va a llegar un momento en que no voy a poder darte el cumpleaños que tú quieres o el viaje que tú quieres, o regalarte las cosas que tú quisieras o tener todo el tiempo que yo quisiera porque estaría desarrollando una actividad como lo hace la mayoría de gente le dije, hijita, tú por favor, ten un poquito de paciencia y voy a poder llevarte a Disney, voy a poder llevarte a donde tú quieras, el tiempo que tú quieras entonces es importantísimo entender que por un tiempo uno va a tener que sacrificar un poco de cosas para el resto del tiempo, luego de que tú hayas consolidado un negocio muy fuerte poder hacer prácticamente lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras lamentablemente hemos sido criados para pensar que solamente podemos tener una de las dos cosas o podemos tener tiempo, pero no tenemos dinero o tenemos mucho dinero, pero no podemos tener tiempo entonces si nosotros podemos enseñar a la gente una muy buena forma de cómo puedan tener las dos cosas no en 30 años, no en 40 años, pero sin un periodo mucho más corto de tiempo hemos encontrado que Teoma puede ser para la gente un acelerador de sueños justamente Teoma fue el vehículo para que nosotros pudiéramos empezar a cambiar no solamente la vida nuestra ni la vida de nuestra familia sino la vida de muchísima gente dentro del equipo cuando una persona va subiendo, va escalando las diferentes categorías, los diferentes rangos va pudiéndose aumentar también la cantidad de gente en la que puede impactar positivamente y hoy día lo más impactante no solamente las historias que ya estamos viendo no solamente los autos de lujo que ya se empezaron a entregar sino la cantidad de gente grandísima que hoy día puede llevar a su mesa 100 dólares más, 150 dólares más, 300, 400, 500 dólares más que de otra manera quizás no pudiera llevarlo